La verdad que hoy no veo grandes cambios, no veo propuestas concretas. Cuando digo propuestas concretas no he escuchado qué se va a hacer con esa gente, con todos esos vecinos que viven a la vera del río, por ejemplo. No lo he visto, creo que han hecho un loteo para 30 familias, pero no veo una obra en serio sobre la costanera. Y de ningún candidato he escuchado nada. Todos repiten, son loritos, son loritos políticos. Todos repiten que la seguridad, ya sabemos lo que tenemos que hacer. A ver, pero tampoco nadie dice la verdad. Sería importante hacer una auditoría como corresponde, saber con el dinero que se cuenta para ver qué obra se encara en serio, qué es lo que se va a hacer realmente en serio. Yo, la verdad que día a día la política me está defraudando más, porque veo que todos son loritos políticos que lo único que saben es hablar y hablar y hablar y hablar, pero nadie hace. No hay propuestas serias para mi modo de pensar. Y realmente habrá compañeros que comparten y hay otros que no, pero yo soy una persona que digo realmente lo que veo. Y lo que veo está a la vista. No hay propuestas. Todos se critican uno al otro. El tema de la política es criticar el uno con el otro. Pero en definitiva, ir a lo concreto es lo mismo, lo que vemos en estos años. Hemos visto debate y siempre lo mismo. No se cambia. Parece que tienen un disquito que ponen eso y eso es lo que tienen que decir. En realidad, yo creo que no hay un debate en serio. Es un debate que creen que la gente es tonta, que la gente no sabe votar. Y yo espero que la gente de una vez por todas tiene que saber votar en serio y realmente ver qué es lo que quiere para Salto, qué es lo que quiere para el país, para la provincia, para la nación. Yo creo que hay cosas muy importantes que la gente debe mirar. Que todos estos años solamente han sido promesas y nada más. Se han ido en promesa. Yo creo que la clase política tiene que cambiar de una vez por todas. Lo tiene que cambiar en serio. Hoy hablamos de obras de millones y seguimos con los mismos problemas de siempre. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por hacer, pero que hay que construir un país en serio, un país con dejar de llevarse retornos. Porque acá nadie se pelea para hacer. Todos quieren ser, no hacer. Y hay una cosa que a mí me quedó siempre marcada, lo que decía el general Perón, mejor que decir es hacer. Y yo no lo he visto hacer mucho desde afuera. Todos prometen hacer si llegan. No, 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 no. A veces no es necesario estar en un lugar para hacer cosas, para hacer cosas por la gente. Nosotros lo hemos demostrado en las últimas inundaciones. No somos funcionarios políticos. Jamás lo seremos, y eso lo voy a decir siempre. No serviría para ser funcionario político, porque estar atado a decisiones de inoperante no serviría, porque creo que lo echaría al rato nomás. Gracias. 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 Gracias.